Debido a lo que es la temporada invernal por la que pasa la región, las enfermedades respiratorias se han visto incrementadas hasta en un 80% durante los últimos días, dijo Sara Griselda Obando Reyes, médico general, quien mencionó que el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia es en los niños menores de 5 años y en adultos mayores. Escuchemos. Pues ha incrementado aproximadamente un 80%, es muy visible, ha aumentado mucho la consulta por enfermedades respiratorias. Lo que son niños menores desde recién nacidos hasta 5 años y lo que son los adultos mayores. Este comento dijo que este incremento no se debe tanto a lo que es la falta del cuidado y precaución por parte de la ciudadanía, sino también por el cambio brusco de temperatura y la tardanza para atender la enfermedad. Mira, en primer lugar yo creo que los cambios de clima que han sido muy bruscos, ¿verdad? De repente el frío y luego calor, etcétera. En segundo, porque en ocasiones no se atienden y estamos en lugares donde hay en ocasiones muchas personas que están enfermas y pues estamos en ese mismo, no hay buena ventilación, no abrimos las ventanas a mediodía para que salga el virus, etcétera. Tomar vitamina C, salir bien abrigados, mantener los abanicos y climas en una temperatura agradable e ingerir muchos líquidos son algunas de las recomendaciones médicas para prevenir las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal.